Nos preguntamos, ¿cuántas toneladas de producto hace falta para abastecer a 100 comedores? 20 toneladas. Hacemos reglas de tres simples porque todos hemos escuchado que nuestro país es un país rico en la producción de alimentos. Fabrica 120 millones de toneladas por año, puede abastecer a 420 millones de personas. Entonces lo único que nos falta para terminar con el hambre en la Argentina es un poco de organización y un poquito de voluntad. Ese poquito de voluntad es sólo el 0,04% de esa producción argentina. Con ese 0,04% de producción se pueden abastecer en forma consecutiva a 20.000 comedores. Este es el proyecto de ley. Basado en la filosofía que nos enseñaron nuestros padres, un poquito cada uno no hace mal a ninguno. Este 0,04%, lo repito varias veces, es para las empresas que trabajaron bien en pandemia. Entonces no perjudica a nadie porque de empresario a empresario yo sé, yo le diría que ese porcentaje tan chiquito se ve diluido en la productividad que genera mayores ventas. Pero eso es nada más que la excusa económica o el tema económico. Lo más importante es que vamos por limpiar la mancha en la bandera que significa el hambre de nuestros chicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!